Son las ocho veintisiete minutos, hablemos Ingrid de esas buenas noticias que nos llegan de parte de esos programas que se desarrollan aquí en el departamento del Guaviare, y uno de ellos es una iniciativa que tuvo la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible en realizar un diplomado en infraestructura vial verde o verde vial. Verde vial. Muy bien, estuvieron ellos muy juiciosos, líderes del departamento del Guaviare que además les tocó aguantar un poquito de frío porque estuvieron varios días en Bogotá, en la Universidad Javeriana, y también tuvieron la oportunidad de viajar hasta Cartagena. Cuénteme quiénes son nuestros invitados. Laura, pues vamos a hablar precisamente con Jessy Pereira, bienvenido a Marandúa, y también vamos a tener a Pedro Pauna, que es de la parte líder social de la parte de Puerto Nuevo Cachicamo también. Entonces, bienvenido Jessy, y cuéntenos cómo fue esa experiencia de estar en este diplomado. Ingrid, muy buenos días, un saludo muy especial para usted, para Laurita, para todo el equipo de Marandúa, pero también un saludo muy especial para toda la audiencia de Marandúa en el departamento del Guaviare y Sur del Meta. Bueno, ¿cómo les fue? Don Pedro también, saludemos a Don Pedro antes. Buenos días, Don Pedro Pauna. Muy buenos días para la mesa de Marandúa, muy buenos días para todos los compañeros del grupo de infraestructura verde vial, y muy buenos días para el departamento del Guaviare. Bueno, ahora sí cuéntenos, Jessy y Don Pedro, ¿cómo les fue en esta experiencia de participar en un diplomado? ¿Cuántas personas participaron? ¿Cuántos días fueron las clases? Bueno, Laurita, la verdad que, pues, primero que tú, dale gracias a Dios por la oportunidad, dale gracias a la fundación, que fue la que tuvo el honor de invitarnos a 21 delegados de aquí del departamento del Guaviare, entre ellos campesinos del Boquerón, de Calamar, de Miraflores, algunos líderes que hoy hacen parte a las administraciones, por lo menos en Calamar, aquí de San José, alguna secretaría, la Secretaría de Obras Públicas, la municipal, la departamental y algunas entidades que hicieron presencia, más 15 delegados de las juntas de acción comunal, de líderes sociales que estuvimos participando. La verdad que importantísimo, es una experiencia muy agradable para nosotros, ir a conocer, primero que todo en la Universidad Nacional, tener la oportunidad de ir a prepararnos y a conocer todo lo que tiene que ver con el proceso del medio ambiente. Hoy, en el departamento del Guaviare está pidiendo a gritos, que esos ojos, volteemos esa mirada hacia el medio ambiente porque lo estamos acabando. Quiero dar la oportunidad a Don Pedro para que también me colabore, si no. Claro. Don Pedro, ¿a usted cómo le pareció esta oportunidad? Mire, es una oportunidad muy importante porque tuvimos la oportunidad de hacer un diplomado que se llama educación continua, que es relacionado con el medio ambiente. Y fue muy importante, fue un poco duro porque se hubo que trabajar en unas jornadas sumamente largas, pero de ahí dependió mirar cómo realmente está el país, cómo está el Guaviare y cómo está la región de Amazonía colombiana. En ese mismo orden de ideas estuvimos en Cartagena, mirando las dificultades que hay, por ejemplo, de los cartageneros, y no solamente, sino de toda la costa, el deterioro que hay, por ejemplo, de la parte ambiental de los manglares, la necesidad que hay de toda la población que vive allí, a la orilla de las ciénagas, pues es realmente increíble las dificultades económicas que hay en toda esta región. Pero por el otro lado también vimos cosas muy importantes, el trabajo que hicieron, por ejemplo, en la ciénaga de la Virgen, el dragado que hay en otra parte del desemboque de la ciénaga, donde hicieron un trabajo muy majestuoso en unas compuertas donde el mar cuando crece, se entra a la ciénaga y se trae el agua contaminada de la ciénaga, y luego cuando baja el mar, entonces la ciénaga entra también al mar y hace la misma operación, nace el intercambio de las aguas y de esta manera pues se va solucionando como esa parte. También tuvimos la oportunidad de ir a la planta de aguas residuales, que está más o menos a unos 40, 50 minutos de Cartagena por la vía Barranquilla, donde pudimos ver ese trabajo majestuoso que también hay allí, donde recogen las aguas residuales, la llevan en 4.2, 3 kilómetros hacia el fondo del mar, y luego lo introducen dentro del mar a 20 metros de abajo con una especie de regadera donde traen las aguas residuales que se recogen de Cartagena y la llevan al mar para descontaminarlas allí con el agua del mar. Eso pudimos ver, es algo muy majestuoso, pero algo muy triste, es la deforestación que hay en todos los nubanclares de la costa. También, eso digamos que les amplía un poco la visión de lo que está pasando aquí, pero también se supone que traen ustedes nuevas ideas, traen nuevos proyectos en mente que podrían estar desarrollando acá. ¿Qué es lo que más, digamos, les impactó? ¿Con qué se quedaron de ese diplomado y de esa visita que hicieron a Cartagena? Bueno, es una experiencia bastante grande, Laurita, porque hoy hay que estar, y escuché por ahí, están hablando algunos concejales hoy en el tema del nombramiento, o sea, la organización del plan del PBOT, componente rural. Sí, sí, sí. Hay que organizar el tema de montar una planta de descontaminación aquí, lo que cae al río. Impresionante, indispensablemente debe quedar dentro de ese plan que está llevando ahorita a cabo la alcaldía porque es imparitable. Nosotros no podemos seguir contaminando el río. ¿Por qué? Porque estamos acabando con los peces. Y otro tema que hay que ponerle mucho cuidado es a las construcciones que están dentro del sector aquí, de lo que nosotros llamamos acá, el mosquito, el malecón, todo eso hay que ponerle mucho cuidado porque la gente, hoy lo que nosotros tenemos que tener, y usted lo decía, Ingrid, conciencia de la comunidad que no estemos botando la basura, que no estemos contaminando todo lo que está a nuestro paso, nosotros lo que hacemos es contaminar. Hoy lo que tenemos que hacer es tomar conciencia, nosotros como comunidad, y en el tema de las administraciones, lo que tiene que ver hoy con la alcaldía y la gobernación, con la Secretaría de Obras Públicas, hay que comenzar a implantar y darle a conocer a los administradores esta temática para cuando se comiencen a hacer nuevos puentes, se comiencen a hacer nuevas vías, para que comencemos a dejar los corredores de fauna para que no sigamos bloqueando los animales. Es impresionante nosotros, haciendo un estudio aquí sobre la vía de Granada-San José, más de 200 animalitos pierden la vida semanalmente, y eso lo estamos analizando. Hoy le toca a Ingrid, la presidenta de las Ojuntas, de lo que tiene que ver con la vía Calamar, hay que organizar ese tema para los corredores de fauna, porque si no vamos a tener la misma destrucción de fauna que está sucediendo aquí para lo que tiene que ver con Granada. Claro, son muchos los animales que se cruzan por la vía y lamentablemente quedan afectados. Otro tema que tenemos ahorita es el tema de comenzar a darle conciencia o pedirle conciencia, no sé qué estrategia nos iremos a inventar, pero hay que mirar a ver cómo comenzamos a reforestar las cuencas, las cuencas hídricas que nosotros tenemos en nuestro departamento, evitar hablar con los ganaderos y decirles que no podemos dejar que el ganado siga entrando a las cuencas hídricas, que sigan entrando a tomar agua al río, bueno, etcétera, etcétera, sino que hay que mirar a ver cómo le llevamos el agua al ganado para evitar tanto perjuicio a nuestro medio ambiente. Bueno, don Pedro y Jessy, ¿cómo van a ser ustedes para llegar a estas comunidades donde antes de una u otra manera no están tan informadas y que ahora con ustedes sí pueden estar un poco más informadas y pueden viabilizar proyectos y organizarse un poco más en el tema ambiental? Mire, el aspecto que yo planteaba de último en la universidad con todos los representantes que habían del Ministerio del Medio Ambiente, de Transporte, de Envía, las alcaldías de San José, la Gobernación de San José, que se hiciera un trabajo conjunto de crear una mesa de trabajo primero a nivel departamental y segundo a nivel municipal con el alcalde, con los concejales y con los ediles y presidentes de junta, para luego poder llegar allí, buscar recursos económicos, como también buscar recursos de cómo se va a trabajar para pensar esto, porque pues esto es un trabajo difícil que no se va a hacer de la noche a la mañana, pero que se requiere conciencia y que cada uno aportemos un granito de arena. Entonces, ese es como el enfoque que nosotros traemos para plantearlo con todo el grupo y es como lo que se le dejó planteado también al Ministerio del Medio Ambiente, que ellos tuvieran en cuenta y miraran las dos cosas, porque allí yo lo califiqué de dos puntos de vista, que uno es el campesino de a pie y otro es el campesino de a caballo y que había que mirar dos puntos diferentes de cómo se iban a trabajar. Entonces, es lo que estamos ahora pues mirando y lo otro queremos pues a través de estos medios, de todos los medios del Guaviare, que empecemos a socializar esto, que se busque una forma de cómo podamos hacer unos mensajes cada 15 días o cada mes o no sé cómo, un espacio donde podamos informarle a la comunidad del departamento y podamos empezar esta labor. Eso es más o menos lo que está socializado, que lo tenemos que empezar a hacer. Bueno, Jessy, ¿quería complementar? Sí, Ingrid, la verdad es que pues en este momento hay que darle gracias a la doctora Angélica Rojas y a Holguita Carranza, que fue como la líder de nosotros allá en Bogotá, pero de igual manera con ellas estamos bregando a hacer unas mesas de trabajo para llegar a algunos consensos y mirar cómo vamos a distribuir todas las 21 personas que estuvimos participando en este diplomado para que cada uno le lleguemos en nuestras veredas. Hay que arrancar por las veredas, con la Junta de Acción Comunal y comenzar a concertar, pero vamos a hacer un equipo de trabajo entre todos, y ahí van a salir diferentes ideas, diferentes propuestas para ver cómo es que vamos a comenzar en el trabajo y necesitamos mucho el apoyo, lo que dice don Pedro, la alcaldía, la gobernación, los medios de comunicación, Marandúa, yo sé que siempre tiene las puertas abiertas para los líderes campesinos, especialmente para Azocarpa, todo lo que tiene que ver con el sector del guayadero. Gracias, Ingrid, por la oportunidad y la verdad que es un trabajo arduo que nosotros hoy nos emprendemos a hacerlo, pero que de igual manera va a ser un trabajo que no va a ser fácil. Llegarle a un campesino que está directamente enfocado en acabar con la Amazonía, en acabar con el medio ambiente y decirle, venga, hagamos un par en el camino, analicemos qué le queremos dejar a nuestras futuras generaciones. Entonces, es complicado, pero ese paso hay que darlo y nosotros tomamos la decisión de hacerlo. Esto habla de infraestructura vial, verde, verde vial, vías, se habla mucho de esas vías que se están proyectando en la Amazonía. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ustedes como comunidades, digamos, ¿qué es lo que van a tener en cuenta a la hora de velar por el cuidado del medio ambiente cuando llegue esa infraestructura vial a nuestro territorio? Bueno, Laurita, uno de los temas que hay que hacer ahorita es con el tema de los PDE, que en el tema de las vías terciarias que se van a llevar a cabo en nuestro departamento. Ahí tenemos que plasmar el conocimiento que nosotros tenemos para mirar a ver, porque es que hay que hacerlo, sobre todo los corredores, corredores de fauna, el tema de las fuentes hídricas, porque es que hoy estamos taponando. Un ingeniero hoy hace una construcción y trata de reducir al máximo el caño y luego en cemento se tapa ya únicamente. Y hay veces, por eso es que muchas veces cuando llueve harto como esos aguaceros de ayer, se rebosa el agua por encima de la alcantarilla o desbos pulver y hay obstáculos referentes al agua. Entonces, es una problemática. Yo diría lo siguiente, en estos casos yo he planteado en reuniones anteriores y siempre lo he planteado con el municipio, con el departamento, que los proyectos de todas estas carreteras terciarias y todos los proyectos que hay en el campo deben nacer desde allí, porque realmente el campesino o el líder que está allí es el que conoce la problemática y los espacios que realmente se deben de dejar libres o se deben de ocupar. En ese orden de ideas es lo que queremos tener esa situación, porque aquí miramos, yo hacía un análisis que día en Villavicencio, que estuve en Ondas del Meta también, mirando de que el departamento del Guaviar es un departamento que está en crecimiento. Estamos cambiando, dándole la vuelta a la hoja, pero ¿qué pasa? Estamos imposibilitados por los inconvenientes que hay, por la misma problemática. Entonces, el Ministerio del Medio Ambiente, y con todo respeto, pues se ha dado a la tarea de hacer unas normas, pero no teniendo en cuenta la problemática que hay. ¿Cómo queremos que un departamento crezca, que sea en desarrollo? Y voy a poner un ejemplo muy, muy, muy concreto. Si yo voy a mi casa y va el vecino y me cierra por fuera la puerta de mi casa, pues ¿cómo puedo salir? ¿Cómo puedo ir a producir? Exactamente nos está pasando con el gobierno. Porque todas las vidas están imposibilitadas por X o por Y situación que tiene. ¿Qué es lo que queremos? Que nos sentemos a dar una discusión frente a una solución y la busquemos entre todos porque ese es el paso a seguir. Pues Laura, importante que ellos estén estudiando y que vean, vienen fortalecidos y llenos de ideas, que es lo importante. Renovados, y eso es muy bueno, sobre todo porque se adquieren nuevos conocimientos y se ponen al servicio, no solo de la comunidad, sino de nuestro ambiente, aquí en el departamento del Guaviare. Entonces, vamos a estar muy atentos a ver ustedes cómo comienzan esa socialización. Y seguramente es un proceso de largo aliento, ¿no? Esto apenas comienza y la idea es que cada vez sean más conscientes, no solo las comunidades, sino también los gobernantes y todos los que hacemos parte y presencia en este territorio del impacto que le estamos haciendo a nuestro planeta y cómo podemos contribuir a que se reduzca esa huella que les estamos dejando. Así que a ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, don Yesid y don Pedro, y pues éxitos entonces en ese regreso a sus comunidades. Laura, la verdad que muchas gracias, sí. La verdad que es un trabajo arduo sobre todo. Mañana, de paso, quiero una cuñita para la carta. Mañana a la una de la tarde tenemos Asamblea General con la Junta de Acción Comuna, un saludo muy especial para mi presidente Sisto Rojas. Y a partir de la una vamos a comenzar a directarle. De a poquito, lentamente, vamos a comenzar a explicarle, pero sobre todo, invitar a nuestros jóvenes para que se empoderen de este tema. Porque ese de cuentas, los jóvenes que estamos acá hoy presentes en el tema, pero digamos que queremos que en realidad los jóvenes... Llenos de vida y de juventud, claro. Sí, claro. Y sobre todo con ideas de sacar adelante, dejar un legado en nuestro departamento del Guaviare que sea beneficioso para nuestras comunidades más adelante. Pero esa es la idea, justamente, que sea de generación en generación. Yo quiero hacer un llamado a todos los jóvenes del departamento del gobierno para que se empoderen, porque realmente los que estamos aquí al frente de esto ya nos volvimos mayores de edad. Ya toca pasar ese relevo en algún momento. Y hay que hacer ese cambio. Eso es un cambio que hay que hacerle. Entonces, para que todos tengan como ese objetivo de conciencia y que queramos el desarrollo del departamento y que también piensen en sus nuevas generaciones, porque mañana tienen también su familia. Y entonces, si no ayudan a proteger eso, pues entonces sería muy dificultoso el paso y el adelante del departamento del gobierno. Así es. Sí, señor. Pues de verdad felicitarlos por esa gestión y a poner en conocimiento a toda esta población que los está esperando. Gracias por estar aquí en Marandúa. Bueno, muchas gracias a ustedes por dando esa oportunidad de contarle al departamento, contarle a todos. Y de paso, pues invito al grupo de que tenemos que seguir adelante y que seguimos la concordancia, como lo decía Jessy, con la confederación, porque de ellos allí y de las más entes podemos seguir adelante. Muchas gracias y buen día para todos. Gracias, Jessy, también. Laurita, muchas gracias. Ingrid y al equipo de Marandúa, la verdad que muchas gracias, agradecerle porque Marandúa siempre está pendiente en todos esos procesos de mejoramiento en el departamento del Guaviare. Dios los bendiga. Muy bien.